Autoridades educativas evalúan el proceso de aprendizaje virtual para verificar los logros obtenidos durante este tiempo de pandemia en varios centros educativos del municipio de Catacamas en el departamento de Olancho. Para medir los conocimientos que los niños han adquirido durante este año, para así darnos cuenta de que el proceso virtual ha funcionado y los avances que se han tenido. Aproximadamente 120 alumnos, si ustedes pueden observar tenemos una asistencia muy buena, estamos muy contentos por ese apoyo de los padres de familia, y agradecerles al 100% al padre de familia, porque créanme que así como estamos de esta forma virtual, sin el apoyo y esa ayuda permanente del padre de familia, sería bien difícil avanzar. Bueno, ya hemos, la semana anterior evaluamos lo que es primero, segundo y tercer grado, hemos visto algunos resultados, en algunos grados muy satisfactorios, queremos decirles. La asistencia siempre de los niños siempre estuvo afluente, sin embargo siempre hay algunos niños que todavía no se han acercado y estamos solicitando también el apoyo a esos padres que todavía, verdad que son bien pocos, pero que todavía no han puesto ese esfuerzo para que todavía tenemos la otra mitad del año para poner todo ese empeño. Nosotros pues estamos haciendo nuestro trabajo, pero reitero, verdad, sin el apoyo de los padres de familia, así como estamos es bien difícil poder avanzar educativamente. Desde Jutical Polancho, para Notices 6, Eloisa Matute.